Esa es Si oculto la luna, fue una esperanza, que tus ojos verdes no me miren más Y al mostrarte un fano, mis clavos anhelos, me insigiste rango, dicha y vanidad Solo busco un cariño, pues yo solo tengo un mar de igualdad Que amarga experiencia reconozco en la vida, que hay unos sentimientos, no vuelve el amor Pero esos ojos durando luceros, que alumbra mis noches cuando pienso en ti Y cuando naveguen hacia mi destierro, esos ojos verdes han de ser mi cará Y mi pesquisa se llevó con tu imagen, y siento un consuelo en mi soledad Hoy solo en mi mente, queda tu recuerdo, aroma que un día yo quise alcanzar Yaino Bueno, Yaino Tapa, 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 tapa Tapa, tapa, tapa はい ¿No lo ves? No beso Otra fuentecita Toma que te doy Toma que te doy Que te doy Que te doy Estoy irresponsable Se ocultó la luna Fue una esperanza Que tus ojos verdes No me olviden más Y al mostrar triunfano Tus grados anhelos Me insiguisce rango Dicha y válida Yo no pido un reino Solo con cariño Hoy yo solo tengo Un corazón y fe Que amarga experiencia Recorre la vida Que hay dos sentimientos No vuelve el amor Pero esos ojos acerando Cuando lucero Me alumbran mis noches Cuando pienso en ti Y cuando llegue Hacia mi desfielo Esos ojos que Empezan y válida Sonidos en mí Hoy-mai listo en mi web Y se me muestra Tu imagen Y siento un consuelo En mi soledad Hoy solo en mi mente queda tu recuerdo, aroma que un día yo quise alcanzar. Hoy solo en mi mente queda tu recuerdo, aroma que un día yo quise alcanzar. ¡Gracias!